de la mañana usted puede disfrutar los mejores tópicos de coyuntura de actualidad y por supuesto los actores que hacen noticia el día lunes nos acompañó rafael emus destacado economista el licenciado rené león ex embajador del sabador en washington y negociador internacional entre otros cargos y merlin barrera ex viceministra de economía analizamos el tema internacional pero también el impacto negativo de las finanzas públicas que nos dijeron se lo presentamos esta mañana estuvieron presente en la entrevista al punto con sergio méndez a rafael emus en estudio destacado economista merlin barrera ex viceministra de economía licenciado rené león bienvenido gracias por acompañarnos el primer presupuesto de este gobierno ya violó la constitución porque acuerda que él tuvo todo un esfuerzo porque los presupuestos fueran integrales es decir que los presupuestos fueran completos que comprendiera toda la integralidad de los gastos y esto que era algo de ley que era además un acuerdo internacional un tratado entre la mcsa y el gobierno del salvador ratificado por la asamblea no se cumplió le fallamos a un socio que ha sido muy generoso con todo este proyecto y además hemos puesto en riesgo todas las obras que estaban en ejecución yo quiero decir que desde que inició con milenio el gobierno del salvador ha venido estableciendo en cada presupuesto anual la contrapartida programada para completar este todo el el compacto los trescientos sesenta y cinco millones quiero decir que como como en todo proyecto que es bien importante decir esto al inicio verdad los proyectos se ejecutan y los recursos pues no se requieren en la misma cantidad porque son obras de preparación se hacen licitaciones y demás quizás algo que también debemos de tomar en cuenta en ese análisis es la mala imagen y la pésima digamos la pésima visión que queda del gobierno salvadoreño en eeuu ante el gobierno de los eeuu y ante la mcc el gobierno de salvador queda como un gobierno irresponsable queda como un gobierno que no sabe lo que está haciendo queda como un gobierno que no tiene la más mínima idea de cómo se maneja también la política aquí en washington es sobre todo la política del congreso de los eeuu porque más allá de lo que ha señalado rafa y lo que ha señalado merlin hay que tomar en consideración también el último aspecto del que se ha hablado acá y es que sergio la ojeval los tres hay tres indicadores que no debía haber fallado el salvador el gobierno de salvador en cuanto a cualquier aprobación no solamente de la extensión sin costo de formilenio 2 para concluir esos 36 proyectos de los que ya se hablaron acá sino que además para cualquier petición adicional para un tercer compacto o un formilenio 3 que se que hiciera el salvador o sea con esto que te quiero decir con la falla en estos tres indicadores el indicador de combate a la corrupción quizás es el indicador más importante que falló el gobierno del salvador verdad ese es el único indicador en lo que no puedes estar en rojo en la mcc en la corporación de la cuenta del milenio y el salvador encendió todas las luces rojas en la evaluación de el control de la corrupción cuando digo el salvador me refiero al gobierno actual del salvador verdad en segundo lugar encendió todas las luces rojas en 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 el gobierno en el buen gobierno o en el en el gobierno eficiente el indicador de gobierno eficiente y de buen gobierno y también encendió todas las luces rojas en lo que es el estado de derecho que es otro tercer indicador importante que la mcc toma en consideración para seguir aportando esta donación a los países que tienen compactos o que tienen este tipo de donación o para considerar nuevas donaciones en el futuro es decir para mí aquí hay un fracaso técnico un fracaso institucional una derrota política verdad y una derrota también de la política exterior de la diplomacia salvadoreña que nos deja muy mal parados y con una pésima imagen en los eeuu y creo que el valor que tiene si podemos decir eeuu dejó de desembolsar 55 millones de dólares y ese es el valor en dólares del error verdad además de todo el conondrum legal que va a significar cambiar la fuente de financiamiento si es que queremos terminar con fondos del salvador ese ese tipo de de proyecto verdad y este el el problema es para mí un problema también de prestigio de institucionalidad donde al fallar estos indicadores cuando quien señala el fallo también a la cuenta del milenio y que no va a aprobar absolutamente nada para el salvador es el congreso porque los mismos congresistas que enviaron esa famosa carta dirigida al presidente bukele la semana pasada por el tema de violaciones a la libertad de prensa o irrespeto a la libertad de prensa en el salvador son los mismos senadores cardín el senador ley de comité judicial del senado más ocho o diez en representantes demócratas de la casa de representantes son parte también de los paneles de consulta de la corporación de la cuenta del milenio para seguir apoyando a países como el salvador con fondos como los de formilenio o para darles nuevos fondos un formilenio 3 entonces creo que no se la quiso jugar la la corporación de la cuenta del milenio que es el organismo o la institución del gobierno de los eeuu que aprueba estos estos programas no se la quiso jugar frente a estos congresistas porque porque no porque iba a comprometer otros compactos otros programas similares a los del salvador que tiene la corporación de la cuenta del milenio con otros 10 o 15 países alrededor del mundo pues no iba a sacrificar esos compactos ya esos países por los errores hasta catastróficos del gobierno salvadoreño listo rafa y la pregunta extensible para los tres la semana pasada también el salvador recibió tuvo conocimiento de una misiva una carta que congresistas enviarán a nuestro país donde establecía claramente el respeto a la libertad de expresión por medio de la libertad del ejercicio de la prensa y algunas personas ligadas al ejecutivo le restaron importancia a esta carta de hecho mencionaron que era una carta más su opinión sobre esta situación a ver lo primero es que no es una carta más esta no es una correspondencia de que tú puedes recibir varias al año no 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 este tipo de cartas tienen una connotación y es es como una advertencia una preocupación de estos congresistas y que está haciendo cada vez sumándose más congresistas y senadores a esta misiva en lo que está tratando de destacar es miren cuidado la democracia tiene un pilar importante y es la libertad de prensa y parte de esa libertad de prensa es la tutela de los derechos del libre ejercicio y no se puede estar persiguiendo a periodistas no se puede estar tomando políticas contra medios porque eso atenta contra la libertad del ejercicio y qué cosas hay ahí hay periodistas que de manera circunstancial les han robado sus computadoras hay personas que se las han extraído de sus casas otros de sus carros a otros los han estado persiguiendo les intervienen sus comunicaciones haya a canales medios radios etcétera periodismo digital que el gobierno les ha cerrado toda la pauta y con eso lo sanciona es una manera de aplicarles una una sanción económica cuando no debe existir porque debemos tener claridad que el país necesita de todos los tipos de pensamiento toda la libertad editorial la mayor amplitud de pensamiento porque ese es lo que hemos construido queremos vivir en democracia queremos que todos tengan la oportunidad de expresarse y tener su línea editorial independiente ahora el gobierno que está tratando de que la mayoría de los medios sean agencias de publicidad de propaganda de él eso no le conviene al país eso es socavar las instituciones democráticas y sobre eso lo que trata esta carta sergio o sea no es una carta más es una advertencia de que estamos socavando un pilar de la democracia siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino bueno el día martes nos acompañaron candidatos de diferentes partidos políticos una entrevista pluralista que pretende abrirle precisamente las puertas a todos los salvadoreños que pretenden llegar a un cargo de elección pública plantearon la visión también que ellos estarían llevando a estas instituciones y resultasen electos y por supuesto temas de coyuntura de actualidad que nos dijeron se lo compartimos esta mañana estuvieron presente en la entrevista al punto con sergio méndez le damos la bienvenida al señor víctor manuel rivera cristian linares candidato a diputado por el parlacen le damos la bienvenida también a elmer cardosa alcalde y candidato a la reelección de ciudad delgado gracias a dios hemos trabajado y hemos recorrido hasta el último rincón nuestro municipio habían caceríos en nuestros cantones donde no contaban con alumbrado público habían cantones de nuestro municipio como cantones tan importante como es cantón ánima cantón rosario cantón las delicias que no contaban con ese vital líquido de agua potable y gracias a dios en nuestra administración logramos ese sueño que para muchas personas era algo que que no no creían que se hiciera realidad porque habían pasado alcaldes en administraciones anteriores y nunca les habían cumplido pero nuestro objetivo y nuestro compromiso era llevar desarrollo y llevar esos servicios a cada una de las familias así es que ahora es un sueño como municipalidad hemos llevado agua potable hasta el último rincón de nuestro municipio para el centro americano tiene objetivos tiene beneficios para la población lo que pasa es que a veces algunas personas que han llegado al parlamento centroamericano si bien es cierto han realizado actos han realizado acuerdos han realizado convenios centroamericanos pero no los han hecho ver a la población es uno de los problemas que se ha estado dando realmente yo creo que la nueva forma de hacer política en el parlamento centroamericano tiene que ser encaminada a estar más cerca del territorio más cerca de la población no como se ha mantenido alejado se ha llegado hasta el juzgamiento decir bueno en el parlamento centroamericano sólo llegan a ganarse la plata verdad y si no hacen mayor aporte el desafío ha sido grande para nosotros después de que nuestra administración es la primera que llevamos después de 21 años los desafíos eran más grandes de nosotros por lo menos articularle a la población y darnos un plan de trabajo y hacerlo articulado con las comunidades porque cuando yo empecé mi carrera política con mi partido pues decía que va a ofrecer al terminar si lo primero que tengo que conocer es cómo está esa alcaldía nosotros cuando llegamos a la municipalidad nos encontramos con una carga de desechos sólidos de verdad exagerada con un vehículo bueno caminando porque no está en buenas condiciones y dos picachitos kia que tenían ahí para recolectar la basura tuvimos que hacer desde el primero de mayo una contratación de emergencia porque ya el ministerio de medio ambiente ya teníamos una demanda el primer día nosotros que ingresábamos a la municipalidad y había pasado tres meses anteriormente que no se recolectaba ese es el primer desafío primero los cantones y todo lo demás y caseríos se encontraban también abandono con los las luces con la energía pudimos hacer proyectos de arrastre que traía la otra municipalidad que a veces no entendemos por egoísmo porque era porque las directivas a veces se hacen políticas y eso yo quiero invitar a toda la población de ciudad delgado que nosotros somos servidores públicos cuando ganamos una alcaldía para todos los habitantes no importa el partido político que ellos representen el mismo deber de una directiva es el mismo deber del alcalde trabajar para todo y trabajo articulado nosotros hemos hecho reparación de cajes donde por 24 y 30 años no se había acercado ningún alcalde que cuando yo llegué a medir por primera vez decían esto es mentira esto no se va a hacer porque han pasado y desfilado alcaldes que no se ha hecho por ciento puede ser uno en el barrio en sebastián uno de los más populosos que si el fmln que era de ellos hicimos la julia y rosa 30 años no creían lo hicimos recarpeteamos la parte de atrás los primeros 100 días la parte que nosotros le llamamos la calle del mercado que está a la parte de la alcaldía desde que hicieron ese mercado en el 20 años 22 años nunca se había recarpeteado entonces todas esas cosas fuimos evolucionando trabajando con las directivas en nuestro proyecto ha sido recuperar la zona vial que tenemos tenemos cantones y caceríos de verdad de una manera que duele decirlo como están viviendo delgadenses porque vivimos a cinco minutos de la ciudad pero no podemos hacer todo en el primer periodo y aparte de lo de la pandemia nos ha tocado reinventarnos a los alcaldes como decía mi colega de san martín sólo el ordenamiento para nosotros llevarles a esos pequeños y micro empresarios que se den cuenta que si ellos entre más nos podamos ordenar podemos ellos poder vender más o hacer cosas hemos articulado con las comunidades los servicios y acercárselos como alcaldía hemos trabajado de la mano con muchas organizaciones ong y todo lo demás para hacer hemos dado sillas de ruedas hemos llegado a lugares donde ni un alcalde había llegado a visitarlos trabajamos 24 7 de lunes a domingo ya el calendario para nosotros creo que los alcaldes o los servidores públicos ya no lo tenemos yo si te podría decir aquí el colega dice del fmln que mucha gente nos critica nosotros los funcionarios que decimos que no nos ganamos el salario que nos pagan yo les puedo decir ahora por ahora que si mi salario yo me lo gano porque trabajo día a día para el municipio y estamos tratando nosotros también como municipalidad invitar a los empresarios como la banca que lo desarrollemos en el municipio porque que lo sepamos tuvimos bancos en el municipio tres bancos importantes y se retiraron de nuestro municipio esa confianza es la que tenemos nosotros que ganar ahora y vamos a seguir tenemos 12 proyectos que primero dio ya la otra semana le vamos a estar adelantando a los delgadenses que ya van a ser adjudicados estamos haciendo carpetas estamos corriendo de la manera de organizarlo y les quiero decir al pueblo delgadense que no estamos haciendo política en este momento porque hay gente que ya está trabajando en campañas adelantadas nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y le pedimos también al gobierno central que respete a los alcaldes porque nosotros trabajamos para la población sin un fin político fuimos electos en su momento y ahora porque da tristeza ahora ver también que el gobierno central los paquetes alimenticios que todos los salvadoreños y los delgadenses vamos a pagar están haciendo campañas políticas eso no se puede prestar el país entero a no decirlo porque nuevas ideas en ciudad delgado tienen bodegas donde ellos reparten los alimentos ellos son candidatos a concejales o candidatos a alcaldes no sólo en mi municipio hay mucho pero no nos atrevemos a decir las cosas creería que llegó el momento de decirle al salvador entero y a mi ciudad que no nos prestemos a estos juegos don víctor manuel ribera alcalde y candidato a la reelección por ciudad de san martín cuántos meses aproximadamente se lleva sin recibir el tema del fodes el alcalde ernesto mason salió al paso hace dos semanas señalando que no se les estaba entregando el fodes el gobierno por su lado ha dicho que la recaudación fiscal ha caído y que por lo tanto no pueden estar trasladando estos insumos el alcalde en comento manifestó que para otras cosas si está gastando el gobierno que no son necesarias pero para darles algo que por ley y que en el presupuesto está consignado no le planteo las dos opciones su opinión bueno mira es lamentable lo lo que estamos viviendo como país primeramente porque hemos estado viviendo una pandemia y que gracias a dios los índices de contagio han bajado así como el gobierno le ha bajado la la recaudación fiscal así nosotros como municipalidades también hemos estado sufriendo todos estos meses que hemos estado de encierro de cuarentena quiero decir que como alcaldía municipal de san martín los ingresos bajaron a un 67 por ciento pero eso no quiere decir también que nosotros como municipalidad no vamos a hacer el esfuerzo para poder cumplir los compromisos que tenemos por ejemplo con los empleados municipales tú sabes que cada empleado que anda arriesgando su vida digo arriesgando su vida porque cuando estamos en una pandemia cuando estamos en nuestro municipio de san martín que junio y julio fueron los dos meses más críticos los empleados no pararon sus actividades las personas que andan en recolección de desechos sólidos los agentes del can algunas unidades de la municipalidad que prestamos un servicio ahí estuvieron y era injusto que al a la hora y el día de pago decirles miren la recaudación ha bajado y no tienen su salario creo que como municipalidad y como un alcalde responsable con mis empleados les hemos cumplido gracias a dios tienen su salario hemos pagado sus prestaciones y están la gente trabajando a pesar de la emergencia les dimos un bono a los empleados municipales de 150 dólares por el trabajo que estaban realizando y algo que ya teníamos presupuestado quiero decirte que es lamentable de cómo el gobierno ha estado manejando porque de primero era el ataque a los diputados y sigue siendo el ataque a los diputados por ejemplo en el préstamo de los 2 mil millones de dólares 600 millones de dólares eran para las municipalidades nos han hecho un desembolso nada más por ejemplo la municipalidad de san martín de esos 600 millones de dólares nada más nos han depositado 909 mil dólares que fue el primer desembolso y quiero comentarte y aclararle a la gente de mi querido san martín porque a veces la gente dice ahora la alcaldía de san martín tiene millones ahora la alcaldía puede apoyar los diferentes proyectos y quiero decirte que la corte de cuentas ha puesto algunos filtros verdad y en realidad cómo tenemos que invertir los fondos por ejemplo para la reactivación de caminos vecinales como el tema de la pandemia más la tormenta manda y la cristóbal reactivación de caminos vecinales desechos sólidos apoyo a las familias afectadas este tipo de fondo nosotros no lo podemos utilizar para poder llevar obras a la área urbana o calles que no fueran dañadas por la tormenta manda o cristóbal ahora los habitantes de san martín han visto nuevamente que nos han aprobado 75 millones de dólares del préstamo donde fue fue milenio hospital de salvador ex veterano de guerra ahora san martín tiene 545 mil dólares estamos todavía a la espera que esos fondos sean transferidos pero quiero comentarte sergio que los primeros fondos que nos asignaron los hemos utilizado como decía el colega alcalde ciudad delgado estamos ya en el proceso de licitación de la reactivación de algunos caminos por ejemplo cantón ánimas vamos a hacer una inversión de 300 mil dólares en la reactivación de algunos caminos vecinales que con las tormentas manda cristóbal y sigue dañándose con estas tormentas vamos a solventar ese dolor de cabeza para esos habitantes a veces hasta los mismos habitantes del mismo cantón dicen mire esta calle por qué no la regla por qué no intervenieron lo que pasa es que los mismos fondos te dicen la forma y a dónde puedes invertir quiero disculparme con las personas que a veces piensan que hay tendencia política en dónde se está invirtiendo todo proyecto lo hemos coordinado con las directivas directivas que no son ni de nuestro mismo partido directivas que pertenecen a otros partidos políticos y lo que sí decía el colega alcalde de ciudad delgado es que estos directivos tienen que respetar el proceso tienen que respetar la intencionalidad de que ellos representan un cantón es para trabajar por el bien del cantón y a veces no mal informar porque ahí es donde entonces nosotros entramos en duda con los habitantes porque dicen bueno por qué no invirtieron los fondos acá quiero decirte que cantón ánima va a ser uno de los cantones beneficiados con estos fondos de la emergencia igual cantón el rosario cantón el rosario vamos a intervenir caserío los ortices que también ha sido un problema que es una parte donde se inunda con las tormentas y en esta tormenta manda igual hubieron algunas viviendas dañadas entonces vamos a trabajar en ese sector después vamos para cantón san josé primero otro sector donde vamos a intervenir tres tamos de calle donde como directivos y como habitantes hemos identificado que ahí es el problema cuando llueve ahí es el problema cuando caen esas tormentas que quedan en comunicado entonces son los sectores que vamos a invertir igual que el cantón la flor siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino y bueno señores el día miércoles nos acompañó Idalia Cepeda Zulen Ayala y Berta María de León con ellas estuvimos abordando temas de coyuntura de actualidad como la encuesta de la universidad Francisco Gavidia hablamos también por supuesto sobre temas importantísimos como lo son precisamente reforma al Instituto de Acceso a la Información Pública vía reclamento y a la LACAP la ley de adquisiciones y contrataciones del sector público vía reglamento del ejecutivo que nos dijeron se lo presentamos esta mañana estuvieron presente en la entrevista al punto con Sergio Méndez le doy la bienvenida a la licenciada Zulen Ayala candidata a diputada por el partido PDC le damos la bienvenida también a Idalia Cepeda candidata a diputada por el partido FMLN también le doy la bienvenida a la licenciada Berta María de León candidata a diputada del partido Nuestro Tiempo Berta, bienvenida, gracias por acompañarnos la preocupación del rumbo que lleva el país creo que tenemos que pasar de la crítica en redes sociales o del descontento a la acción y definitivamente creo que bueno, conozco sobre todo el sistema de justicia el nivel de impunidad del país conozco de cerca los problemas de mujeres que vengo trabajando desde hace casi 15 años eso me ha motivado ¿verdad? a participar y bueno, ¿por qué con nuestro tiempo? primero es un partido nuevo hay mucha gente joven gente profesional y capaz es un partido que por lo mismo no tiene gente señalada por corrupción y me abrió las puertas y la posibilidad de participar en política así que decidí inscribirme yo me sentí motivada por el momento en que está viviendo el país un momento de retos hemos encontrado en el gobierno actual muchos signos de antidemocracia de corrupción muchos signos de rechazo al diálogo de irrespeto a la legalidad y precisamente creo que para las mujeres y las mujeres también de mi generación que no tuvimos oportunidad en otros tiempos se vuelve fundamental la participación política me quedó clarísimo de que este gobierno es totalitario que busca el control total del poder y que la asamblea legislativa que ha tenido un rol que ha dejado mucho que desea en los últimos años pues había que renovarla había que involucrarse para que pudiéramos tener opciones el 28 de febrero para que la población pudiera tener opciones que vean que hay rostros nuevos que habemos mujeres que hemos tomado este reto y que nos den su apoyo que nos den su apoyo para que podamos llevar ese balance de poder a la asamblea pero también que podamos hacer una defensa de nuestras instituciones pero también que busquemos soluciones de país desde otra óptica como es la de la de nosotras las mujeres que tenemos muchísimo que aportar aquí vemos mujeres muy capaces con credenciales que hemos llegado a este puesto por capacidad y bueno en el caso del PDC pues hizo la invitación abierta para que cualquier ciudadano buscara ser candidato y casi toda la planilla del PDC que va por San Salvador somos ciudadanos comprometidos con nuestro país y hemos acudido a ese llamado y por eso estoy yo en esta contienda Listo Berta voy con esta noticia es algo real es electoral realmente se pretende cambiar la constitución el vicepresidente de la república como conocimos nosotros en el mes de marzo fue embestido por el presidente el señor presidente de la república para comandar reformas a la constitución de la república se conoció también acerca la pregunta excesiva para las tres que una encuestadora estaba haciendo un sondeo aparentemente entre los salvadoreños para verificar que clase de reformas y si era bien aceptado la alternabilidad en la presidencia debo de preguntarles ¿cuál es su opinión sobre esta noticia? ¿por qué ahorita? Berta por favor Mire yo creo que al final el gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por en momentos de crisis en momentos de cuestionamiento bueno en el caso de la pandemia el total descontrol y mal manejo que ha tenido el ejecutivo la falta de un plan económico de reapertura y todas las muertes que no ha reportado y que mucha gente ha estado en redes sociales opinando criticando creo yo que es un poco también como una cortina de humo para cambiar el tema creo yo que no es la primera vez ese es el manejo comunicacional que le dan a las crisis siempre que hay un cuestionamiento acerca de un problema real que está pasando el país sacan otro tema o publican una fotografía con la niña es decir siempre tratan de desviar la atención no responde no se responsabiliza no propone entonces yo diría que es esto verdad pero también creo que no no se puede tomar tan a la ligera creo que está entre sus planes concentrar poder eso ya lo hemos visto lo vimos el 9 de febrero lo hemos visto cuando desobedece las órdenes de la sala lo hemos visto siempre tratando de desacreditar la asamblea y otros y otros órganos yo creo que es preocupante y justamente eso explica por qué mujeres como yo que no hemos participado antes en política partidaria que nunca antes había estado afiliada a un partido y creo que ni siquiera lo consideraba estemos prestas a involucrarnos activamente en política y a tratar de formar una oposición es cierto que nuestra democracia nunca ha sido fuerte pero a defender lo poco que tenemos de institucionalidad y a defender lo más básico de la democracia listo y Dalia también para usted yo pienso que el tema si tiene un componente grande de campaña pero si creo que hay un peligro real que quieran reformar la constitución para sus intereses y sus intereses me refiero no a intereses del pueblo salvadoreño de fortalecer la institucionalidad del estado o de avanzar en la democracia sino que con el ejemplo que ponía Sergio de la encuesta estaban preguntando si la población estaría de acuerdo con que el presidente se pudiera reelegir eso ya es un símbolo importante que debemos de tomar en cuenta es decir hay un interés concreto de reelegirse no sabemos si de perpetuarse en el poder y con las señales que tenemos alrededor de los fenómenos que hemos estado viendo lo del 9 de febrero del ataque a los medios de comunicación lo del irrespeto a las leyes lo de cuestionar cualquier institución aún que sea parte del estado porque hace su papel que en determinada situación no beneficia el discurso del gobierno entonces yo sí creería que a partir de estos hechos hay un peligro y merece preocupación además en el tema de la constitución yo creo que sí es importante cuestionar el medio es decir que sea el vicepresidente el encomendado a dirigir un supuesto diálogo aunque han mencionado de que también va a ser a puertas cerradas cierto trabajo técnico ¿verdad? si es la asamblea legislativa la delegada por la misma constitución actual para hacer este proceso el proceso está claro pasa por dos asambleas y por supuesto que es este primer órgano del estado quien debe ser el que encabece el debate la consulta la discusión de una reforma a la constitución yo creo que el problema no es la reforma en sí en mi caso como Idalia Cepeda y el partido FMLN por quien yo me voy candidateando ya hemos presentado reformas a la constitución con propuestas concretas el derecho humano al agua el derecho a la soberanía alimentaria el reconocimiento de los pueblos originarios tenemos una propuesta de reforma constitucional en función de la paridad que es un tema que hemos estado comentando verdad la equidad de género hemos estado presentando diferentes propuestas pero encaminadas a profundizar la democracia y a seguir poniendo al centro los derechos humanos y no a retroceder en las batallas que hemos ganado como partido pero sobre todo poniendo al centro el interés de la población es un tema bastante polémico hablar de reforma de la constitución es un tema sumamente delicado estamos hablando de nuestra ley principal esa que el gobierno muchas veces ha violentado y que se niega muchas veces a cumplir algunos le hemos dicho al gobierno miren en vez de andarla reformando mejor leanla y cumplanla porque este no es el momento para entrar en este tipo de debates estamos en medio de una pandemia donde ya vimos todos los problemas que se originaron porque el ejecutivo trató de que se rigieran la pandemia con decretos ejecutivos que fueron declarados inconstitucionales entonces no es el problema la constitución el problema es que hubo una investigación de un periódico digital que sacó a la luz que existe una alta posibilidad de que este gobierno esté pactando con las pandillas eso es un tema muy grave que ha tenido eco a nivel internacional que ya está empezando a tener repercusiones a nivel nacional porque ya todos fuimos testigos de esa carta que mandaron los senadores la semana pasada al presidente de la república preocupados por ese ataque a la libertad de prensa que está sufriendo precisamente este medio periodístico por haber sacado de la luz esa noticia entonces yo comparto con Berta en que seguramente ha de ser una cortina de humo para desviar nuestra atención para que dejemos de hablar de esa tregua que como repito es algo sumamente grave y nos dediquemos a ese tipo de debates que si conviene que si no conviene no es el momento y jurídicamente tampoco le dan los tiempos porque si si el objetivo es la reelección presidencial a estas alturas esta asamblea tendría que aprobarla con 43 votos la siguiente ratificarla pero como es una cláusula pétrea no va a suceder entonces yo creo que el ejecutivo si tiene intenciones no de reformar la constitución sino de crear una nueva y precisamente una donde permita la reelección presidencial indefinida ojalá que eso no suceda y eso depende de nosotros evitarlo el 28 de febrero siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino el día jueves más que esperado en mañana de jueves de análisis Ivania Torres Luisa Moncada y Bessy Ríos estuvieron con nosotros analizamos la encuesta de la universidad Francisco Gavidia disruptiva analizamos también el tema de la llegada del 9 de febrero de la humo donde se ha sabido y por supuesto se ha salido al paso diciendo que no es cierto donde el ex jefe de seguridad de la asamblea legislativa dio paso precisamente a que ellos pudieran ingresar en el recinto legislativo de que hablamos de todo esto a continuación se lo presentamos esta mañana estuvieron presente en la entrevista al punto con Sergio Méndez con mucho gusto Bessy Ríos bienvenida le doy la bienvenida también a Luisa Moncada un placer le doy la bienvenida también a Ivania Torres las resoluciones de la sala de lo constitucional no se discuten creo que nuevamente le pasa a a a presidente ¿no? el hecho de no preparar mejor la estrategia en ese sentido porque yo creo que es necesario pedir las pruebas por si tienes o no el reactivo de COVID-19 aquí no más en Costa Rica todo el mundo señala Costa Rica como una nación que hay que seguir en el aeropuerto te van a hacer la prueba si vos no la traes y si venís positivo te van a mandar a cuarentena entonces creo que no es solo decir no si no me la traes no entra la premisa básica de la sala de lo constitucional es el artículo 5 de la constitución de la república que dice que no se le puede negar el ingreso no puedes hacer apátrida a ningún salvadoreño este es básico eso es sencillo como dice Bessy el presidente de la república hace lecturas amplias yo me atrevería a ir un poco más allá de lo que dice Bessy y decir no es un tema de lecturas amplias es un tema de lecturas antojadizas porque él yo creo pues que si de 8 mil para arriba van los salarios de sus asesores o de 4 mil para arriba yo no creo que un asesor no le haya dicho señor presidente pero disculpen me están hablando de los salvadoreños que van a regresar no es más fácil decir que en realidad no hago este birrinche para no aceptar de que tengo y mantenía cerrada la frontera porque no quería manejar una estrategia diferente desde inicio de la pandemia para poder apoyar a la gente que estaba fuera del país y que es un punto que se ha tocado dentro de la asamblea y dice por eso no lo voy a aceptar porque si no se me cae el birrinche como lo estaba diciendo Luisita entonces esta es la primera parte la segunda si él es tan garantista y quiere apoyar a la población y que todo es en favor de nosotros los ciudadanos que nos merecemos un trato preferencial entonces ¿por qué no le muestro las garantías necesarias dentro del aeropuerto y el manejo en el aeropuerto para poder ayudarle a los compatriotas a que vuelva así de fácil pero como lo establecíamos ellos solo tocan el punto que en realidad les está afectando me llama mucho la atención el hecho de que ahora sí interesa lo de la resolución pero es que el libre acceso a su país no debe de tratarse no solo la vulneración de los derechos sino que o sea estamos como que no como que no tuviéramos patria pues que no nos quieren no nos quieren aceptar si ya constitucionalmente lo tenemos aceptar tenemos ese derecho fundamental pero ahorita no importa eso solo interesa esa esa segunda esa prueba pero pero el detalle es que posiblemente tengamos un segundo rebrote si sigue de esa manera no lo vamos a negar pero tampoco se ha dicho como en realidad no hay un manoseo de las estadísticas de lo que en realidad está pasando con la gente no contagiada o que en realidad se está haciendo entonces estas situaciones son las que no sabemos y es con la que se está jugando son dos son dos escenarios bien bonitos primero el saber de que tienen que regresar a su país pero que el gobierno no le está dando o no le está acercando la solución necesaria para que pueda entrar fíjate que no ha cambiado en realidad nada de pandemia a la actualidad o sea cuando estábamos lo más grueso de pandemia como se puede ver no ha cambiado en realidad a este actual ¿por qué? porque como lo decía a ver si sale positivo entonces lo mando a cuarentena ¿cuánta gente entró con vuelos humanitarios llámelo así y le tocó llegar a cuarentena a sus hogares a cuarentenas domiciliares por lo mismo entonces ¿qué estamos haciendo de diferente en la actualidad? si estamos exigiendo una prueba que no nos garantiza que la cantidad de bacterias van a ser las necesarias para saber y tener la seguridad de que no vamos a afectar a otros salvadoreños pero entonces ¿por qué no se piensa de manera diferente si tenemos una cantidad de profesionales en salud en derecho en manejo de pandemias así como se ha planteado en la actualidad ¿por qué todos estos estos profesionales no se unen y establecen en realidad cómo se va a triangular esta situación? Listo vamos con otro tema y es hay reacciones por reformas Bessy Ríos al Instituto de Acceso a la Información Pública desde el Ejecutivo su opinión sí mira bastante de las organizaciones que le dan seguimiento y que fueron parte del grupo promotor para que se aprobara la ley de acceso a la información pública porque hay algo que debemos de recordar yo sé que el FMLN siempre dice es nuestra ley pero no es cierto había un gran movimiento articulado desde Sociedad Civil para para tener tanto el instituto como la ley que tenemos de acceso a la información pública que es una de las leyes mejores leyes que tenemos y a mí me llama la atención el tema de las reformas que se están haciendo al reglamento porque debemos de recordar que el presidente solo está tocando el reglamento y todo el que ha estudiado derecho sabe que el reglamento solo es desarrollar lo que no se desarrolló en la ley y no puede ir más allá ahora en la ley está clarísimo de que es el presidente quien va a nombrar a los comisionados y eso fue algo que así lo dejó el FMLN porque en su momento el FMLN estaba en el gobierno y ellos tomaron la decisión yo siempre fui partidaria incluso en los grupos de consulta de que el gremio que hiciera la elección por ejemplo el gremio de periodistas que hiciera la elección de una vez decidieran quien iba a ser su comisionado no irle a presentar una terna al presidente que incluso la ley dice si no le gusta la terna puede mandar a reponer el proceso me explico entonces mucha gente de sociedad civil eso no nos pareció pero bueno así se quedó ahora nos enfrentamos a número uno falleció otro de los comisionados es decir que se viene se cierne una elección por el lado de los profesionales ya está el comisionado que entró por los periodistas y estaríamos viendo que se estaría cambiando la correlación dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública el reglamento no puede ir más allá de la ley y si va más allá pues es inconstitucional eso va a ir a parar a la sala de lo constitucional y la sala va a emitir su resolución porque esas son las cosas que pasan y vamos a tener nuevamente un hilo de tweets de alguien que va a estar bien molesto porque no lo dejan modificar el reglamento como quiere siempre lo mejor en análisis político en al punto matutino y así llegamos al día viernes donde estuvo acompañando la diputada Maite Iraeta también Javier Palomo y Ricardo Godoy ambos diputados del partido arena con ellos hicimos valoraciones puntuales sobre temas de coyuntura propuestas que ellos han articulado durante todo este periodo porque ciertamente buscan la reelección de un curul dentro del recinto legislativo que nos dijeron se lo presentamos esta mañana estuvieron presente en la entrevista al punto con Sergio Méndez Maite Iraeta bienvenida Javier Palomo que se incorpora con nosotros Ricardo Godoy Ricardo muy buenos días como salvadoreños debemos de estar muy pendientes y ejercer ese rol fiscalizador de lo que está sucediendo en nuestro país y yo creo que estas no son casualidades creo que son resultados de acciones previas que probablemente han generado alguna inconformidad con el de Estado con el Presidente de la República y vemos estos resultados renuncia el Presidente del Banco Central de Reserva después de decir en Asamblea Legislativa que el gobierno de El Salvador ha tenido 2.643 millones de dólares durante la emergencia nacional ha sido como un discurso muy repetido Sergio de no tenemos los recursos es Asamblea Legislativa la responsable los diputados son los que no han aprobado cosa que no es verdad dentro de la plenaria yo creo que que es un recomendable que si debe de tomarse muy en cuenta puesto que lo que pasó el 9F dentro de la Asamblea pues es una muestra que El Salvador eso no lo debe de volver a repetir es una muestra de un por así decirlo una toma de poderes los cuales se militarizó la Asamblea completamente jamás se había visto tanto ejército dentro de las instalaciones dentro del Salón Azul desde la medianoche casi comenzamos a ver declaraciones del señor presidente de la república de una alza de casos confirmados o positivos en este municipio yo creo que sigue siendo la misma temática y la misma incertidumbre el único que maneja los datos y que nos da las estadísticas en toda la pandemia ha sido el señor presidente de la república yo creo que la veracidad de estos de estas estadísticas tendría que ser más liderada por el ministerio de salud y que fuera de una forma más conjunta porque la verdad como lo hemos venido viendo son ellos únicamente quienes o el señor presidente todos los días en su tweet quien maneja estas estadísticas las arroja la población y pues no es que dudemos de la veracidad de los datos pero hemos visto tantas anomalías a lo largo del tratamiento de la pandemia el presidente de la república de el salvador haga caso omiso desobediencia de las resoluciones de la sala de lo constitucional esto no es nada nuevo lo hemos visto una, dos, tres veces y siempre el mismo discurso que se le han quitado sus funciones funciones inexistentes porque la constitución de la república de el salvador establece cuáles son las funciones del presidente de la república del órgano ejecutivo y de los diputados pero se ha hablado mucho de la sala de lo constitucional le quitó las funciones o la capacidad al órgano ejecutivo falso cada una de las resoluciones de la sala de lo constitucional están basadas en la carta magna y esta nueva resolución es de nuevo apegada al derecho pero responde el presidente de la república diciendo bueno no importa como lo ha hecho ya en varias ocasiones y probablemente veremos esta manera de actuar en los próximos años que esté gobernando ahora no se le puede prohibir el ingreso a ningún salvadoreño al territorio nacional eso lo tenemos que tener claro el día de ayer justo me comentaban Sergio un salvadoreño que estaba en Panamá y que logró ingresar al país como los fotógrafos como los discursos de viajes humanitarios y al final ha tenido un costo de más de 400 dólares para cada salvadoreño que vino desde Panamá hacia el salvador se sigue viendo como este como este espectáculo como este show de cada uno de las cosas que suceden y Guatemala nos está dando un ejemplo de cómo se debería de actuar en las noticias ustedes lo pueden encontrar Guatemala dice que las pruebas COVID-19 se aplicarán sin costo para los viajeros en el aeropuerto Aurora y darán los resultados dos horas posteriores a la toma de la prueba yo creo que esas son apuestas que resuelven la problemática ya el diputado Palomo mi colega que hemos estado trabajando fuerte en el occidente del país por una apuesta con el turismo en Sosonate con nuestra marca Sosonate todo está cerca vemos a nuestros emprendedores realmente frustrados que aquellos trabajos de años se han venido al suelo la oportunidad de abrir el aeropuerto con las medidas necesarias por supuesto con una estrategia que también nos permita controlar la pandemia pero era una luz para el turismo en el país pero con esta exigencia de la prueba se verá probablemente limitada pero también está en juego el derecho del salvadoreño de entrar a su territorio y cuánto Sergio en este programa hemos hablado a través de los meses cuántos varados sin respuesta alguna con engaños mensajes que sí van a venir que después que ya no entonces definitivamente Guatemala nos está dando un muy buen ejemplo para la región de cómo se debería de actuar y esperando entonces que el gobierno de Salvador busque una mejor estrategia y sí definitivamente no es nueva la desobediencia de la presidencia de la república ante la resolución de la sanidad constitucional ok voy contigo Javier hay una amiga televidenta que me escribe y me dice y qué pasa si alguien viene positivo a la casa al campo que en este país bueno no entraría porque lo que solicitan son pruebas que no pruebas que estén negativas Javier su opinión por favor si mira Sergio yo creo que es importante el poder mantener la salud de los salvadoreños el poder mantener esa nueva normalidad pero yo creo también que debemos de aprender a convivir debemos de aprender a cuidarnos nosotros mismos debemos de aprender también a que esta esta pandemia o este virus está siempre alrededor de nosotros y no debemos de poner tanta barrera hacia o tanto miedo tal vez hacia la población para que puedan ellos hacer su vida normal para que puedan dentro de la nueva normalidad puedan ellos desarrollarse y ya lo comentaba Maite ese es un costo que él está transfiriendo primero ahorita las aerolíneas pero ese no se queda ahí ese costo va para cada uno de los hermanos que quieren venir a visitar nuestro país y acuérdate también que puede tener esas repercusiones de otros países porque igualmente como si aquí pones una barrera para ingresar a El Salvador esa misma barrera te pueden poner a los salvadoreños cuando estos quieran ingresar a otros países y ahí hay muchas herramientas que pueden que pueden servir no necesariamente una prueba la prueba creo que tiene que ser después de que tú pases un examen y por eso es que ahora en centros comerciales en lugares donde nosotros ingresamos vemos todas las 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 formas que están teniendo para controlar las personas que están ingresando como la toma de temperatura como la limpieza de manos como usar siempre la mascarilla el distanciamiento todas esas son herramientas y de ahí después de pasar ese tipo de exámenes o de pruebas que te hagan hay una posible contaminación o que tú estés con el virus pues ahí es donde ya se debe pasar a exigir una prueba yo siento que los salvadoreños debemos de ya salir a ejercer nuestra vida yo siento que también nos deben de dar la oportunidad de ese desarrollo y ese empuje a cada una de las personas y también que trabajemos juntos en beneficio de todos los sectores y este esta es una muestra también que no le importa al presidente pues realmente los sectores más pujantes de la economía como es el sector turismo como es el sector de los micro pequeños emprendedores que viven de este sector y también pues creo que esto es un llamado para que los salvadoreños siempre nos hemos caracterizado por ser pujantes por ser personas que no se rinden ante ninguna adversidad y esto yo siento que vamos a salir adelante toda vez nuestra voluntad nuestros cuidos personales y nuestra responsabilidad de hacer un mejor país pues salga y esté de pie en cada una de las acciones que hagamos Maite hay una pregunta de un amigo televidente y me dice pregúntele a la diputada que opina sobre el cerco sanitario que el señor presidente de la república acaba de imponer en la jurisdicción de Morazán entiendo su opinión por favor Maite que tengo otros temas el artículo 139 establece que el código de salud establece que el Minsal si puede declarar los municipios con cerco sanitario lo que no se puede establecer es un estado de excepción disfrazado como cerco sanitario y lo establece muy claro verdad en el caso de una epidemia en el caso aplica para una pandemia a mí lo que me llama la atención Sergio es yo por eso es que de verdad que yo le agradezco al tiempo que la verdad está saliendo a la luz cuando estábamos en lo peor de la pandemia en las situaciones críticas donde se estaba pidiendo a cada momento los préstamos fuesen aprobados o que se nos culpaba a diario o se nos señalaba a nosotros por las muertes de los salvadoreños o los contagios aquí habíamos dicho que no se necesitaba de un estado de emergencia que lo debe de decretar la asamblea legislativa de El Salvador que no se necesitaba de un estado de emergencia para poder establecer un cerco sanitario y poder controlar con el ministerio de salud la situación y no utilizar a la policía nacional civil o al ejército para limitar los derechos de los ciudadanos sino para colaborar en esta situación pero no para tirarles un balazo como lo vimos con un joven en el municipio de San Julián en Sonsonate pero no quitarles las compras del supermercado pero no entrar a las casas sin permiso se nos estamos hablando de eso entonces en aquel momento Sergio se decía que el cerco sanitario no se podía si no se establecía el estado de emergencia o el estado de excepción siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino y bueno señores así llegamos al final de este recorrido este viaje de Al Punto con Sergio Méndez todos los días de 6 y 30 a 8 de la mañana de lunes a viernes no se lo puede perder lo invitamos para la próxima semana soy Sergio Méndez así están las cosas hoy por hoy en nuestro país si le gustó la entrevista comente el resto de su vida será una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida sabemos que eres una enfermedad aleatoria que no distingue género edad o condición social sabemos que eres una enfermedad impredecible que nos mantiene separados sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos te conocemos bien porque luchamos contra ti a diario pero no estamos solos tenemos doctores enfermeras familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte por eso hoy cáncer infantil queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera nuestra lucha sigue querido donante ante esta crisis te necesitamos más que nunca por favor dona hoy la cantidad que puedas visita www.ayudameavivir.org para el próximo interés estamos con nosotros vamos a ver hay en la noche vamos a ver vamos a ver